Alejandro Expósito Medina, Alex Expósito, delantero de 78 kilos, 1,80 de estatura. Canterano de la Unión Deportiva Roteña ha tenido una trayectoria muy dilatada en equipos como el Real Valladolid, el Málaga Club de Fútbol, Ecija Balompié, Jerez Industrial, Cádiz Club de Fútbol, Los Barrios, Club Deportivo Villarrobledo, Atlético Sanluqueño, Racing Club Portuense, para volver otra vez a su casa, la Unión Deportiva Roteña. Máximo goleador en cadetes y juveniles en Valladolid, el Jerez Industrial, el Cádiz B, Los Barrios, Racing Club Portuense, dos temporadas consecutivas. Debutó con la Selección Española Sub-16 y en segunda división con el Málaga Club de Fútbol. Un jugador que siempre ha buscado su máxima aspiración, convertirse en profesional y siempre con la misma suerte adversa, en forma de lesiones y enfermedad. Cansado de vagar por equipos fuera de nuestra localidad, recala nuevamente en su club de toda la vida, la Unión Deportiva Roteña, donde el destino le tenía preparada una agradable sorpresa, ser el capitán e inspiración del ascenso a tercera división, con una Unión Deportiva Roteña que venía de vagar 20 años por categorías inferiores. Lo vivido en el sprint final de Liga no lo olvidará Alex Expósito fácilmente, el gol frente al club deportivo Rota, máximo aspirante al título, el público que no pudo contener su alegría para abrazar a su héroe y cómo fue el centro de atención de todas las celebraciones del ascenso. Una historia de cómo la carrera de un futbolista tiene un final feliz en su pueblo. Esta vez no se hizo valer el refrán de que nunca se es profeta en su tierra. Os presentamos al ídolo, al goleador, pero sobre todo a la persona, Alex Expósito. Empecé en la Roteña en edad de Benjamines, jugando a fútbol sala, jugando yo la verdad que era pre-Benjamín, todavía no había cumplido Benjamines, y ya empecé a jugar, era categoría Benjamín porque antes no había pre-Benjamines, entonces a partir de ahí ya enganché con la Unión Deportiva Roteña, en Alevín ya pasé a jugar fútbol 7, Alevín de segundo año fútbol 11, infantiles de primer año, y el infantil de segundo fue cuando fui a la selección gaditana, jugué el campeonato de Andalucía con la selección gaditana, quedamos campeones, quedé yo máximo goleado del torneo y a partir de ahí se interesaron varios clubes por mí, y fue el Valladolid el que al final decidí irme allí por las instalaciones, los campos, y la verdad que fue el equipo que más me convenció. Entré en el Real Valladolid en la etapa de cadete, y bueno, hice cadete de primer año, cadete de segundo año, que jugamos campeonato de España, luego en juvenil de primero pasear división de honor, en el que estuve dos años en división de honor de juveniles en Valladolid, y el último año pues me fichó el Málaga, división de honor también, juvenil, y hice la pretemporada con el Málaga B, estaba en segunda división, llegando a completar toda la pretemporada, debutar con el Málaga B, seguí entrenando con ellos, jugué varios partidos con los juveniles y con el Málaga B, iba alternando, y cuando acabó la temporada pues le exija la verdad que me hizo una buena oferta, y pasé a la exija de segunda vez, y ahí la verdad que tuve varios problemas de lesiones, y el entrenador pues ya cuando llegó diciembre, al haber entrenado poco, pues decidió que si buscaba una salida, la verdad que se interesaron varios equipos por mí, y fue Jera Industrial el que pujo más fuerte, y me vine para acá, más cerca de casa, a Jera Industrial, y bueno, la verdad que esa fue una etapa muy bonita, porque llegué a casi 10 puntos del descenso, que estábamos últimos, y bueno, metí 12 goles, 9 partidos, logramos salvarnos en la penúltima jornada, y bueno, después de esa temporada pues me salieron también varios equipos, pero ya decidí quedarme por aquí más cerca, y firma por Arcadi, en la que el primer año lo hice con el filial, al final de temporada José González me subió al primer equipo, y bueno, el siguiente año fue empezar con Arcadi, con opciones hasta en el primer equipo, y ya me entró una enfermedad, una hepatitis, en la que estuve casi todo el año parado, después de, cuando me recuperé de esa enfermedad, empezó el año siguiente, y bueno, empecé aquí en la Unión Deportiva Roteña, en primera andaluza, para ir recuperándome, y bueno, ahí fue cuando me salió la oportunidad de salir fuera de España, a Bélgica, y en el que, la mala suerte en el que en primer partido, pues me rompí el quinto meta del pie, y me tuve que volver para España, estando aquí en verano recuperándome, pues me salió la Unión Deportiva Los Barrios, todavía recuperándome de la lección, y bueno, la verdad que fue una pretemporadura, porque no pude entrenar con los compañeros, y debuté en la segunda, tercera jornada de Liga, y con la mala suerte de que, cuando salí, casi el primer balón que toco, meto gol y me vuelvo a romper quinto meta. Estuve tres meses por ahí para recuperarme, volví a recuperarme, seguí en los barrios, empecé a hacer goles, y bueno, los problemas económicos hizo que, que tuviera varias ofertas para poder salir de allí, y salí a rumbo a Villarrobledo, a un equipo de Arbacete, de tercera, con opción a playoff, allí hice la segunda, la segunda etapa de la temporada, y no nos metimos por un punto, y bueno, ya luego, después de esa experiencia, ya aquí se volvió otra vez para acá, más cerca de casa, y me firmó el Atlético Sanluqueño, hice una temporada en el Sanluqueño, la verdad que hicimos muy buena temporada, desde todo cuando llegó Pepe Carrete, y después del Sanluqueño, pues ya habló Javi Zafra conmigo, que estaba en el portuense, de directo deportivo, y decidí irme para allá con él, en el que eché dos años, muy bueno, el primer año no salvamos la última jornada con un gol mío, y el segundo año, pues, también los problemas económicos, pues, hasta llegar a la desaparición del club, pues, se hizo la temporada un poquillo más pesada, pero la verdad que guardo muy buenos recuerdos de ese club. Después del portuense, en el que tuve un accidente de coche, ya, pues, me cuesta más salir a carretera, y ya decidí quedarme otra vez aquí en la Unión Deportiva Roteña, en el que he pasado dos años en primera andaluza, el primer año lo pasamos un poquito más, la primera vuelta, que acabamos penúltimo, hicimos una muy buena segunda vuelta, y eso hizo que engancháramos con el principio de liga del año pasado, en el que cogimos carrera, y ya, pues, como todo el mundo sabéis, conseguimos el ascenso a tercera división. De toda mi trayectoria deportiva, pues, recuerdo buenos momentos como el primer año que estuve en Valladolid, que fue, la verdad que fue la primera vez que salí de aquí, y viví un año muy bonito, ¿no?, porque era el primer año, yo era muy joven, también la división de honor de Valladolid, que es muy bonita, con equipos, muchos filiales de primera división, la época del Málaga, en el que debuté en segunda división, entrenando con gente profesional, en la que me encontré a un entrenador, Antonio Tapia, que ha sido entrenador de primera, y la verdad que ahí aprendí mucho. Después, recuerdo también muy bien a Carlos Fontana, el entrenador de Jera Industrial, ha sido uno de los mejores entrenadores que he tenido en mi carrera, y ya, a partir de ahí, pues, recuerdo, bueno, después de las lecciones, la verdad que fueron pocos, hasta que llegué aquí a mi pueblo, a mi casa, y ha sido para mí el momento de mi carrera, el mejor momento de mi carrera que he pasado y que he disfrutado más, que fue la temporada pasada con el ascenso de categoría. Lo mejor que me ha pasado en esta vida es que este hombre vuelva a jugar conmigo. Disfruté con él una salvación y ahora voy a disfrutar un ascenso. Si este no hubiera venido a la Roteña, nosotros no hubiésemos ascendido, porque esto es un puto crack, que se entere todo el mundo, y los quiero más que a todas las cosas. Y ha venido a mi lado para decirme, Ale, antes de que tú te retire, te voy a hacer un poquito grande y te voy a hacer una tercera. Y el año que viene vamos a disfrutar de tercera, que es lo que hemos vivido. Muchos años en tercera, en otros club, pero no en nuestra caza. Y el año que viene lo vamos a disfrutar. Porque los quiero más que todas las cosas. Y viva la Roteña. Y la Roteña es mi caza y lo mejor del mundo. Los momentos malos, pues las lesiones, más que nada. La hepatitis, el quinto meta, que me lo reto dos veces, el accidente de coche. La verdad que siempre cuando parecía que ese zartito que daba iba a ser para algo muy bueno, me pasaba algo. Me rompía el pie en Bélgica. Con el Cádiz, el primer equipo, me cogí hepatitis. Tuve todo el año sin jugar, que fue el año que ascendía a primera división. Y bueno, esos son los momentos malos con las lesiones. Porque la verdad que si no fuese por eso, el fútbol siempre me trae buenos recuerdos y buenos momentos. Y el mejor momento de mi carrera, pues fue cuando le metí el gol al Club Deportivo Rota en el derbi que fue para decidir casi el ascenso a tercera división. Con el campo lleno y la verdad que fue en esta portería a la que le guardo muy buenos recuerdos. Y ese para mí ha sido el mejor momento de mi carrera, el más emotivo, el más emocionante y en el que voy a recordar para toda mi vida. ¡Gracias! 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 Pues es una categoría muy difícil en la que vamos a tener que estar preparados para competir con grandes equipos, equipos con jugadores que viven de esto, que entrenan por la mañana, que tienen suerdos que triplican y cuatriplican lo que tenemos nosotros, presupuesto muy grande para equipos que están hechos para ascender y la verdad que va a ser muy, muy complicado, pero bueno, nosotros tenemos la ilusión de competir en tercera división. Chavales que nunca han jugado en esta categoría, que supongo que la cogerán con muchas ganas y creo que eso tiene que hacer que este equipo sea difícil de batir y que poco a poco nos hagamos haciendo con la categoría y a partir de ahí competir, competir y trabajar. Este año creo que a la afición debería de responder porque yo creo que aquí Rota, este pueblo tiene ganas de fútbol, tiene ganas de ver un equipo ya competir en tercera, que era antiguamente, creo que era cuando yo venía, se ponía el campo lleno y creo que esas ganas que tenemos nosotros también tienen que tener los aficionados de ver buen fútbol, ver equipos competitivos, ver otra categoría, otro ritmo, otro nivel y deben de responder más que nada porque aquí se va a vivir un año muy bonito de fútbol y a la gente que le guste el fútbol creo que se debe de acercar puntas vela cada domingo para poder disfrutar. ¡Rotaño, Rotaño, Rotaño!